que se hizo el día domingo para recaudar fondos y vamos a debatir varias cosas sobre la mesa celebridades con tanto poder y ninguno se acercó a donar para esta causa o mandar mensajes al evento para poder apoyar a esta gente nadie se ha acercado oigan chicos es increíble dónde está el bocón de mister tempo que sale presumiendo sus millones dónde está marco antonio solís el book y pepe aguilar toda esa gente famosa que cuando se necesita que apoyen este tipo de causas nadie se hace presente nadie dice aquí estamos y la verdad es lamentable porque ellos apenas a pierre así clave a juntaron nada más 32 mil dólares cuando la meta era 40 mil pero no es posible que en el precio de la forma les estamos apoyando y todos los demás programas de espectáculos nadie habla de esta buena causa así como hablan del chisme de los ribera también hablen cuando ellos hagan este tipo de causa se me hace injusto de que no hayan apoyado los medios como tenían que apoyar bien tú que estuviste presente y si hubiera sido el apoyo mediático como cuando hablan de chiqui como no hablan de juan de don pedro dime si no se hubiera podido lograr la meta la verdad sí la verdad si se hubiese ha podido apoyar porque no ha quedado de parte de la forma bueno de parte de juan y de parte de rosy no ha quedado el apoyo de estar al 100 en el evento porque la verdad después de ahí medios la verdad que hubiesen ha hecho un poco más de publicidad si hubiese puesto un puño de apoyo o la verdad que se hubiese sido el triple de lo que se hubiese aceptado así es mi querida citlali donde están todos esos famosos millonarios los reguetoneros el natana el cano el lobby no sé chiquis ahí era el momento para que chiquis mostrar a su amor su compasión de lo que tanto habla no mire estoy completamente de acuerdo porque tanto los medios como los artistas este esto ya no se trata de los libera no se trata de chiquis no se trata de algún medio en especial sino que de apoyar a dos familias que estaban que están súper necesitadas que están tratando de salir adelante con estas situaciones tan pesadas y el hecho de que no se haya no haya habido ningún apoyo ni por parte de los medios ni por otros artistas deja mucho que desear de todo este mundo del entretenimiento y dices tú entonces en qué estamos que aprendimos en todo este tiempo desde que empezó la pandemia al parecer nada yo espero de que entre esos 32 mil dólares hayan personas del medio que hayan dicho no voy a decir que apoye pero que lo hayan hecho porque como dices tú o sea que son cinco dólares que son 10 que son 100 dólares para los medios del entretenimiento para los artistas la verdad es de que nada era un apoyo que muy bueno le hubiera caído a todas estas dos familias que están en tanta necesidad en estos momentos está la verdad voy a dar un punto un punto nomás un detalle un simple detalle yo sinceramente no me voy a poner a dar específicamente nombres porque no tengo por qué pero los comentarios absurdos sobre la familia de ribera en un evento que no tiene nada que ver y eso lo y yo me lo guardé ya le dije mañana lo voy a decir en el programa eso no tiene nada que ver con la familia ribera porque ellos voluntariamente están apoyando poniendo su tiempo y claramente aquí no tenemos que especificar claramente a ponernos ya poner punto por punto de decir o porque son vienen de la familia ribera no 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 son dos familias que están pasando una causa y es algo miserable que tengan que ir al evento a poner a hacer comentarios a los que no vienen al caso sinceramente eso también no viene del punto y saben que chicos es muy importante que debatamos esto juan ribera podrá hacer lo que sea rossi podrán decir lo que sea de rossi pero ninguna persona tiburona viborona de las que criticaron a mí de verdad lloré yo lloré y me partió el alma ver a juan como le gritaba a la gente pásenle pásenle a rossi con el cartel ahí gritándole a la gente casi suplicando a lo que entraran al car wash en donde están todos esos millonarios como jesús mendoza que presumen sus grandes camionetas la mayelia alonso que multimillonaria ahí no se trataba de los riberas ahí se trataba de la causa de esa familia y la verdad es lamentable que cuando en realidad tienen que demostrar su amor de lo que tanto presumen nadie se hace presente pero mi querido mireon rojas imparable habló con rossi y esto le dijo adelante señorita director este evento la verdad apoya super feliz está aquí la familia y eso te motiva más es una familia humilde muy agradecida estamos inspirando a otra gente y a mis hijos mis niños están aquí gritando bueno ahorita están en break pero están gritando y eso es el legado que yo le puedo dejar a mis niños enseñarles que es mejor dar que recibir qué bonito que después haya sido una causa desde temprano no y poder apoyar esta causa pues nosotros desde el precio de la fama también hacemos presente y la verdad es que vamos a estar aquí con ustedes y pues la verdad es un mensaje para toda la gente que está viendo que ahorita va a salir en directo esto este que les puede decir que se vengan a donde que les diga la dirección estamos aquí en corona california en casa de corte ribera y si no puedes lo puedes hacer por cofundme ahí todo está en frente y vas a ver que todo va a las familias aquí tenemos a la familia presente y ellos están viendo todo para decirles mire con con todo el amor entonces cada granito de arena que tú pones está sembrando en el reino y ese reino te va a devolver a ti gracias por su cariño y su amor gracias a precio de la fama y que Dios los bendiga gracias mi querida citlali pero también a nuestro querido pierre tuvo la oportunidad de hablar con juan rivera y tú ya le mandaste algo que va volando que va volando adelante señorita directora bueno amigos hoy el día de hoy venimos aquí apoyar el evento de juan y la familia ribera que están apoyando a dos familias que claramente lo habíamos dicho en el programa y pues aquí estamos presentes juan cómo te sientes el día de hoy de ver tanta apoyo tanta gente la verdad muchísima gente aquí pues dándolo todo para poder cumplir esta causa mira lo más chido para empezar cuánta gente ha apoyado a través del móvil creo que el día de ayer llevamos como 5 mil dólares y luego mi hija marina rifó un pastel a 10 dólares el boleto ya lleva 2 mil 500 dólares recaudados entonces ese es el las ganas de la gente de apoyar luego viene un montón de gente y nos deja jabón gente que no conocemos hay gente lavandos que vienen nomás a donar su tiempo y la gente que empezó a traer los carros desde las 8 de la mañana la gente de tacos la bonita mariscos el cuero de los ángeles que están donando toda la comida es un gesto de amor muy grande hacia la familia de choza los arabia y raquel gómez claro que sí la verdad es que pues hemos visto que si la gente también del precio de la fama ha puesto su granito de arena y la verdad es que el día de hoy este hasta qué hora van a estar aquí para que la gente siga esté apoyando esta causa y pues también lo hagan por algo ayer vi la nota que hicieron y vi que gente también estaba donando a través de la página de ustedes muchas gracias este vamos a estar aquí hasta las 3 la música llega en una hora entonces primero dios llega mucha gente más y podemos recaudar lo más posible para estas familias nunca aliviar el dolor que pueden tener el corazón pero sí quitarles un peso de encima por la parte económica claro que sí pues ya saben amigos entonces aquí tienen a juan rivera que les está invitando para que el día de hoy apoyen esta causa y sigan apoyando en el gau family y toda la pues si puedan si pueden venir aquí a corona pues con todo gusto aquí los va a esperar juan rivera nomás mándales un saludo para aquí para la gente del precio de la fama a toda mi gente a todo el público de el precio de la fama gracias por el apoyo siempre aquí estamos a la orden si va a ir a la iglesia y luego ir a echarse unos tacos con la familia véngase para acá que estos tacos van los ingresos van a una buena causa si tiene ganas de echarse unas galletas unos pastelitos aquí tenemos si su carro está cochino ahí se lo lavamos si no se he bañado en tres días véngase para acá y a presión también lo dejamos en seco gracias por el apoyo y el cariño en la familia rivera la neta estos actos de caridad y de amor quedarán grabados en las mentes de la gente que está recibiendo esto por una vida entera ya saben amigos muchas gracias juan a ti carnal saben que chicos es impresionante como una niña de 22 años nos pone el ejemplo a muchos que que dona su talento y su creatividad para hacer esos pasteles ella estaba ahí presente también mi querido pierre la hija de juan rivera a mí me hubiese gustado aunque nos mandó este vídeo en exclusiva que lupillo estuviera presente que lupillo estuviera presente aunque hubiera tenido el distanciamiento social yo no sé lupillo pone todo lo que dice que estuvo con sus músicos yo no he visto que haya estado con sus músicos pero esta fue la explicación la que él dio por qué no estuvo presente en ese evento que era muy importante su presencia porque eso hubiera ayudado a reforzar el evento adelante que tal mi gente a toda la raza que están ahí con mi carnal ahorita en esta famosa car wash para acordar fondos para joseph y para todas las familias que está ayudando en este momento les pido una disculpa de no poder llegar porque la verdad pues un par de mis músicos del grupo pues ahorita aparecieron con con el kobe 19 y la verdad pues no quiero arriesgar a nadie mejor este no no quiero arriesgar a nadie ni ni causarles que se enferme alguien que ande por ahí la neta la neta entonces a todos ustedes les pido una gran disculpa de esta pandemia así que nos está cambiando el mundo verdad entonces tenemos que seguir protegiéndonos y pues una gran disculpa por no llegar ahí y saludarlos a todos ustedes ojalá me comprendan gracias mi querido hubiese reforzado el que lupillo hubiera llegado claro que si mucha gente lo estuvo esperando o sea su llegada fue importante si hubiese llegado de él hubiese sido mucho más aparte hubiese llegado mucho más gente pues gran parte de la familia ribera hubiesen llegado pues todos se hacen no nomás de ponerlo en su instagram o tal sino hacer el granito y el esfuerzo de poder llegar hacia el evento es algo muy bueno hoy por ellos mañana por nosotros primero dios no pero cualquier cosa ese apoyo que estamos dando es más de lo que la familia les está pidiendo y muchísimas gracias se me hace que todo esto de la pandemia nos tuvo que haber enseñado un poquito a ser más solidarios a ser un poquito más de bondadosos con el dinero con el amor la manera en la que somos y como que todavía falta lecciones de solamente espero de que lupillo de verdad por motivos por los cuales dijo no pudo atender al evento y haya mandado alguna manera algún apoyo para esta familia que al final del día como lo dijimos al principio no es ni la familia ribera no son los medios son dos familias que están necesitadas una en búsqueda de poder este darle y poder enterrar a su ayudar y poder estar y otro ayudar a que se recupere entonces démosle sigamos señor que directo así por favor ponga la página para poder sobrepasar esa meta de los 40 mil dólares no queremos 40 mil tenemos 50 mil 60 mil para que estas personas tengan la ayuda que tanto necesitan así es querido público del preso